TULUÁ 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 no puede seguir callada frente al saqueo de sus recursos. Yo soy Robert Posada, periodista y especialista en Derecho Constitucional. Y quiero llegar a este espacio para recuperarnos. Y que TULUÁ por fin tenga un verdadero control político y administrativo. Con su apoyo rescataremos el Consejo. ... ... ...